El día sábado, las 10 de las mañanas, en la sede de la universidad, en la calle Hipólito y Nigoyen, ahí en el salón donde va a ser el comedor, va a ser el torneo, es un torneo de la Universidad Nacional, donde va a haber cuatro categorías. Van a estar los universitarios, después para jóvenes y niños sub-14, sub-18, y después libre para todas las categorías. Así que va a haber premios en esas cuatro categorías. Va a ser un torneo suizo de cuatro rondas, partidas de 10 más 3, así que sumaría 15 minutos cada jugador, media hora toda la partida. Comenzaríamos a las 10, tipo 12 y media, una, se estarán entregando los premios en la sede. Tenemos la colaboración del Instituto Municipal de Deporte, la fiscalización del Círculo de Jerez de Ushuaia, está la agrupación también Peón Vuelve que nos da una mano, y, por supuesto, Bienestar y Estudiantil, que lo lidera el Lucho Montiel y que guarda todos los detalles para que esto salga bien. ¿Cómo deben hacer los 100 vecinos que quieran inscribirse para participar? Siempre un ratito antes de las 10, se tendrían que acercar, y ahí les va a tomar los datos del que está a cargo de la fiscalización, que es Vicente Pozzoli, de todas las planillas y el FICTUR. Como te dije, va a ser el sistema suizo, así que los jugadores del mismo, que tengan la misma cantidad de puntos, se van a enfrentar, se van a enfrentar en sí, universitarios con libres y con jóvenes, y el ganador va a ser el que sume más en las cuatro partidas. El pasado fin de semana se realizó un torneo también de ajedrez en la antigua panadería del Presidio, ¿cuál fue el balance que hace el mismo? Bueno, mucha gente nueva que se ha acercado, niños y también jóvenes, así que muy contentos por la convocatoria, y hay nuevos valores que están surgiendo en la ciudad, y eso nos alegra, porque sigue prendida la llama de la ajedrez en Ushuaia. ¿Cómo pueden hacer vecinos y vecinas, como los que se acercaron este fin de semana, para conocer la disciplina, para aprender a jugar, para aprender algo de este hermoso deporte? Siempre a través del Facebook del Instituto Municipal de Deporte y de las plataformas, están avisando de torneos online y clases a través del Facebook. Así que estamos a punto de cumplir los 1.300 torneos online, así que cada día se suma más gente y mucha de Ushuaia. ¿Es necesario tener algún conocimiento, alguna documentación para esta inscripción o simplemente comunicarse? Para los del Instituto, los torneos, es a través de una plataforma Liches y es abierto y libre y gratuito. Y lo mismo, todos los torneos que hace el Círculo de Ajedrez son libres y gratuitos. Gracias.